y muy reverendan buenas noches muy bien volvemos con un charter no sé no sé qué parte weón pero ya que hay que ser un mecanismo de algo para acá esto pero que yo me tiré a los huevos y no me pasa, no digo, ahora digo, jaja, cosas que pasan muy bien, dando vuelta en círculo como niña chico, como huevoncito, también, cinco ¿dónde está la mijita? ¡Oh, cuchillo! ¡Me mataste con pelea! ¡Oh, hijo de perro! ¡Tu cabeza es mía! ¿Qué pasa usted weón? Igual, a través de la mano sacó pelotas ¿Masa está siendo presionado por el cojado? ¡Muy bien! ¿Por qué no hubiera dado creaciones de la antigua escuela? No, 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 no ¿Pero qué es el chico? ¡Nunca! ¡No! 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 ¡Nunca! ¡Nunca! ¡No! ¡No! Seguimos por puntería güey, la tiran de la pared Por el amor de Dios ¿Qué es lo que habla güey? ¡Sellshot! ¡Sellshot! ¿Quién decía así güey? ¡Sellshot! No sé güey ¿Hay un juego que está? ¡Sellshot! ¿Para eso? Pero quien juega anda con él es el juego ¡Sellshot! 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 ¡Esta cabeza es mía concha madre! ¿Qué es lo que pasa? ¡Esta cabeza es mía con la pared! ¡Para eso es mía conmigo! ¡Es que tengo ese! ¡Una M4! ¡Uno es M4! ¡Uno es M5! ¡M5! ¡6! ¡Nos vamos acercando niños! ¡No es el 7, ¿cierto?! ¿7 qué? ¡Número 7! Vamos a ir al 6! oh, está solito, mira lo que viene oh, está solito mira, está solito correcto no está recto, no está recto oh no mi madre no hay nada aquí esto se vuelve tan viejo ¿Nate? ¿Nate? oh, ¿dónde es él? Dios mío ¿es él, güey? nunca lo encontré, él solo murió aquí ¿qué cuenta de la tragedia? ¿qué cuenta del anillo de nuevo? ¿lo encuentra abajo? ha perdido su vida por nada Nate ¿estás listo para moverlo? creo que Soli se lo recupera al final de aquí sí no hay nada hay que salir de aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay que salir de aquí hay que salir de aquí hay que salir de aquí Sí, 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 yo sé dónde iré, Pablo Puleado, Calleré. Ya, por todo, se puede ser de loco, o háganlo, pues. Hey, there's a ladder. Here, I think I can reach it if you give me a boost. Mira, ¿por qué le dices de eso antes? All right, climb on. Oh, you're heavier than you look. Well, then I win. Can you reach it? What the hell is going on? Looks like an old hoist or something. There's a rope. I'll try to lower it down to you. Oh, I see a tunnel. We can get out this way. Conchituma. Oh, boys. Easy, Eddie, easy. What the hell is going on out there? Didn't you see them? Oh, no. Oh, God, no. We're trapped. Jesus, what is that? We're dead. We're all dead. No! Eddie, get back here. Oh, man. Oh, crap. Jake, if we don't make it out of here, I just want you to know I hate your guts. Yeah, likewise, pal. Now, let's do this. Just get that rope down here. Fast. Oh, crap. There comes, son of a bitch. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. There comes, son of a bitch. Oh, crap. It's not going on. Oh, crap. I don't know. I don't know. Don't worry about who I am. It won't move. Oh, cubríme de espalda al perro y mierda ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde conchito mare? Oh, armas, 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 armas Armas, 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 armas Armas, 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 no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no jotka 꿈ag occasionally Gchos, gchos I love us No, no, no. ¡Hasta que la droga de aquí! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, maricones culiados! ¡Hijos de perra! ¡Me la van a pagar! ¡Cinco de madre! ¡Cinco de madre! ¡Viene detrás de mí! ¡Pablo culiados! ¡Vete a caer! ¡No! ¡No! ¡Muerte, conchito madre! ¡Pare! ¡Ocuente! ¡Decto! ¡Mono! ¡Mono! ¡Congyuk! ¡Don't mess with Eddie Raja! ¡Pablo! ¡Pablo culiados! ¡No! ¡Eddie! ¡ーん! ¡Eddie! ¡Holdos! ¡Oh, madre porque... ¡Pablo culiado! ¡Eyena hanno la mascarina! ¡Eyena, sugeri sugeriria! ¡Lo eu tu ¡Ey empreste,チporte, jedem! uuuuhy merdf voy a pelear con cuerpo acuerpo que se me fuera weon no tengo mas armas que fueran me esta perfecto el carrito oh no 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 malas malas ah 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 pero que que no son mucho oh que bueno les juro este��co ¡Está moving! ¡Está moving! ¡Grab the rope! ¡Ohhh! 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 ¡Está bien! ¡Como, Nate! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ohhh! ¡Pulsa R1 para correr! ¡Oh, my God! ¡Este lado! ¡Va! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Nate! 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 ¡What! ¡Where are we? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Nate! ¡Nate! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Nate! Si es donde está la estatua ahora... Oh, chien, ¡estamos en el topo! Espero que esto nos llevara a la superficie. I esperaba que los nazis no pagaron sus billes eléctricos. ¡Oh, fracios! Sabemos que si podamos llegar a la sala de genera, podríamos la mano a la luz. Tenemos que buscar una manera de salir de aquí. Espera, ¿qué estás haciendo? ¡Qué estás haciendo! Found a way out Nice work Alright, let's go Nope, this one's all you cowboy What do you mean? Nate, you know I can't make that jump There's no way I'm leaving you here alone with those things We don't have a choice Just go turn the power on, come back and get me And then we'll get the hell out of here, okay? Just go I will be right back My mother, this side is rigid I'm going to go down I'm going to go down What's up? Can you tell me? ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ah, qué chico madre! ¡All right! Pueden dejar un... con bala Este va a ganar Pues papá no he, pues mamá tampoco Conchito mare Conchito mare ¿Vas a poner más blanco que el loco? Conchito mare, conchito mare Conchito mare, conchito mare Conchito mare, conchito mare, conchito mare Conchito mare Te votan bien OHHHHH Te va a botar OHHHH Recarga, recarga, remar Mi sentido dracnido Jajaja Recarga tu arma, no se murieron No, pero por si acaso Ahí va a aparecer el otro y va a dispararle dos balas y era ¿Dónde está Pablo? No hay idea, le parece que se va a estar en el mar Creo yo No No tiene que accionar algo Si, pero es para acá Uy, cada esquina hay un suspenso Ah No Esto tiene que ser la habitación de generación No tiene que ser la habitación de generación No tiene que ser la habitación de generación Segundo, Alonso, tercero, Jalil ¿Te toca alguno ese pesado? Que denle nada Es el barter del canal No el barter y cazalotes Jajaja Maricón Ya vos me da miedo ¿Cómo te da miedo? Si ya le he jugado Una vez Ya he pasado esta parte ¿Ves para acá? Ahora tienes que accionar algo ¿No? Creo que si Debe ser Al accionarlo van a llegar todos los conches a su madre Correcto ¿Ahí? Un balter Ahí al medio de una isla Ahí sacó el balón ¡Dios mío! Yo digo que es esa vila y que no es el alquilino No, güey, no me acuerdo Esas cosas peajales Esas cosas peajales? No sé Chala huevo Miren Dios No sé Sí Madre 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 Espérame ¿Qué es eso? ¡Vamos a morir! ¡De carga, de carga, de carga! ¡De carga, ¿verdad? ¡Verdín! ¡Vamos a morir! ¡No quiero escuchar! ¡Vamos a morir! 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 ¡Oh, matemática! ¡Eres mala! ¡Vamos a morir! no se me hagan un golpe de golpe ¡Oye, conchito madre! ¡No se me hagan un golpe de golpe! ¡No se me hagan un golpe de golpe! ¿Tú te acabas de dejar ir? ¿Ya? ¿En qué estoy? ¿Todo que me vas a dar tus mierdas? ¿De los primeros que tienes que salir? ¿Por dónde se te acuerdan? ¡Aaah! ¡Oooh, conchito madre! ¡Oooh, conchito madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Están creyendo? ¿Me miran las cosas? Pero ahorita hay el hijo Kerry, no quería ir ¿Están creyendo? ¡Viene, viene, viene! ¡Tú me joder! ¡Un coche de marea! ¡Pablo, ¿por qué? ¿Ya, WTF? ¡No disparó, weón! ¡No disparó, weón! ¡No disparó, weón! ¡No disparó! ¡Dóndeimos 됩니다! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Se va a sacar! ¡Vengan! ¡Adiós! ¡Adiós! Decarga, decarga ¡Vengan! ¡Vengan! Ya la voy a picar, no me voy a quedar No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Ya ya nos voy a ir a una pareja. ¿Qué lejos? Ahí una pareja. Izquierda a la derecha, pero... Ahora a la izquierda. Ahora... Una recarga. ¡Dios mío! ¡Drake! ¡Nathandrake! ¡Esa güa estuvo revolucionando hace por mil años! ¡Dios mío! 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 Este gran maldito no debe dejar nunca de estas estrellas. En mi final hora, conmigo mi alma a Dios. Puedo tener desgracia en este lugar inolado. Francis Drake. Francis Drake. Dios mío. Dios mío. No, 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 no de nuevo. Ponle aquí, ponle aquí, ponle aquí. Es para allá, es para allá, es para allá. No, no es para allá. No, no es para allá tampoco. Pablo. Tranquila. Ven a matar, ven a matar. Ven a matar, ven a matar. En este lugar no puede impactar, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La guarda no puede, pecar, ¿de ahí? No. ¿Te vuelvo el hígado? Sí ¿Te vuelvo el hígado? Acuí era la cosa, acuí Muy bien niño, lo vamos a dejar hasta aquí Para no largar la partida y vamos a seguir avanzando Pablo, ¿lo seguimos avanzando o cambiamos de juego? Correcto, va a seguir adelante Muy bien, un saludo Saludos Adiós Gracias 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 por ver el video.